la pareja hola chicos como estan aca estamos en un nuevo video para el canal y Girola ya empezó a bailar la de la camara esta re lejos si se ve a mi me da una cosa marron a mi se ve a nosotros se lo ve de este tamaño yo no veo nada son los años bueno chicos en el dia de hoy vamos a hacer el juego de que hay en la caja cada uno va a poner un objeto para que nosotros lo tengamos que adivinar metiendo la mano asi y tratando de adivinar que hay en la caja me la pusieron lejos la caja asi que comencemos no miren 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 si ahi esta ahi esta ready 1 2 3 arranca dale no puede ver no tiene que ser asi asi meten la mano la dignidad ya no hay nada digan que esta caliente en riesgo asi ok earth voz oleg 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 ¡No señor p***! Sobre este Sobre este y la lola Sobre este y la lola p*** Me pabas calientes Me vieron a mi Se parece a ya puro Pero te lo iba a mojar no? Mira de buena persona que soy que no se lo moje al Soren Parame Para que lo vean de atrás Pida papel o tijera Pida papel o tijera Dale Dale Si Si no nos estamos viéndolo Esto es jabón en polvo Esto es mentisosa No Ja 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 ¿Qué es la tierra aquí? ¿Qué barro que es? Te está cayendo de risa ¿Qué es boludo? Tierra con baba culiao Esa paga por la caca Dale sigue preguntando Pero esto es una madera boludo Mirá boludo saqué la tierra Es una madera Pero que es culiao No es un cericero boludo Donde vete la vela Y algo parecido Esto es el trompo No como ve un trompo Puntas boludo No se donde metela para la pachamama Es un saumero No boludo se lo traje de marinoche No boludo se lo traje de marinoche No boludo se lo traje de marinoche Comimos la chocolate de marinoche Rompieron loquitito de marinoche Esto y baba Como va a poner tierra con baba Mirá el mismo color mirá El me ha dicho Toca la caca y la lobo Mira boludo Mira boludo Este le va a encantar a Chapu Y bueno No se Donde salio esto Pero lo vamos a poner Dale Dale Pero todavía no puse Date la vuelta No no Cuéntale amigo Dale Listo Dense la vuelta La vuelta Ya esta re gordo 1,2,3 Esto es una Eso bueno No no hay cordones Esta es la bombonera Si es la bombonera Y si ya fue hincha De boca Lo pude romper bueno Algo que no limpias mucho Le falta Le falta Le falta Le falta Le falta No esta completa A Chapu le ponen la bombonera Y lo adivinan La bombonera Son 20 hectare No Yo pensaba que era El cordón de chirola Que huele a Tutankamona Bueno chicos este fue el video por hoy Espero que les haya gustado Acá tengo atrás dos chorros que me van a venir a robar la camara Esta es su cumbia Adidas Y Caperucita Roja Bueno chicos ese fue el video por hoy Espero que les haya gustado Acuérdense de suscribirse Para estar atentos de otro video Nos vemos en la próxima Y... Chau 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 Si lo voy a poner Chau